¡Buscamos verdad y justicia por la muerte de Lucas! ¡A un año que ya no está con nosotros! Nunca nos vamos a cansar de pedir justicia porque a un año de que Lucas no está entre nosotros, pero él desde arriba nos da la fortaleza para seguir adelante. Apoyando a los padres para que ellos no se sientan solos y pidiendo la justicia realmente de dónde tiene que venir. Del Ministerio de Seguridad, de la parte del Gobernador, de la parte de los poderes judiciales que son los responsables de todo esto, de lo que pasó con Lucas. Para alguien fue ese mensaje. Eso a nosotros no nos cabe ninguna duda, como familia. Para alguien fue el mensaje de la muerte de Lucas. Que no quede un crimen más de los tantos que hay en la provincia de Río Negro y nunca hay una justicia verdadera. Nosotros, ¿a quién vamos a ir para saber la verdad? Si lo que nos tienen que dar la verdad es tanto el señor Gobernador como el señor Ministro de Seguridad. Ellos son los responsables de todo esto que sucedió. Porque no fue un ciudadano común, fue un oficial de la policía de Río Negro, el cual iba a trabajar. No es que lo sacaron de su casa, sino que él iba a cumplir su función. Y de ahí desapareció. Y 26 días que estuvo con vida, según todos los antecedentes que tenemos de la parte judicial, nadie tuvo la responsabilidad de poderlo encontrar con vida. Somos gente humilde, gente trabajadora, como emprendió la vida de Lucas un trabajo, donde aquí no hay fuentes laborales. Y los chicos, la juventud hoy en día, donde tienen que ir a parar a la parte de la policía de Río Negro. Algo él había visto. Algo él sabía. ¿Y quiénes son los que están involucrados? Todos los grandes de la policía de Río Negro. Porque hay gente corrupta. No todos están en la misma bolsa. Pero sí que las hay, las hay. Gracias. Gracias.